Aquí me encuentro en el solecito, sentado fumándome un gallito, reflejando en los buenos tiempos todo tranquilito. Muchas memorias en Mexicali, por la Justo Sierra ando de París, mesa reservada con bucanas junto a unas damas. Avenidas de la Piniquera, con las plebillas pura loquera, si marca el trabajo nombre rajo sea cuando sea. Aquí a la orden, listos pa'l desorden, preferí la vida peligrosa siempre desde joven, ganando dinero. Poder y respeto, seguiré chameando hasta ser jefe en mi último deseo. La educación de escuela y de calle, gente avanzada es mi detalle. Todo lo que sube también baja, es mejor no meterse con karma, si me han apoyado no me olvido, lo traigo en la mente. Aquí me encuentro en el solecito, sentado fumándome un gallito, reflejando en los buenos tiempos todo tranquilito. Aquí a la orden, listos pa'l desorden, preferí la vida peligrosa siempre desde joven, ganando dinero. Poder y respeto, seguiré chameando hasta ser jefe en mi último deseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!